día. Aquí llega Iván, el veterinario de la radio. Un programa donde resolveremos todas tus dudas para el bienestar de tus mascotas. ¿Qué tal amigos? Buenos días, ya estamos en su programa Iván, el veterinario de la radio, y hoy, como lo mencionamos el día de ayer, vamos a hablar sobre problemas respiratorios en diferentes especies. Apenas, quiero mandar un saludo a los dueños de Federico, que es un lorito que estamos tratando, fue con neumonía y el día de hoy ya está mucho mejor. Vamos a hablar de todo eso, ¿por qué? Primero, ¿por qué se dan las enfermedades respiratorias en los animales? Bueno, al igual que nosotros, las enfermedades respiratorias se generan por los cambios bruscos de temperatura, los perros, los gatos y otros animales pueden resistir temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. Lo que nos afecta generalmente son los cambios bruscos, entonces, por eso mucha gente empieza con fiebre, empieza con estornudos, el cambio de clima siempre nos va a afectar. En el caso de las enfermedades respiratorias, se dividen en dos clases, una es vías respiratorias altas, que sería nariz y garganta, y vías respiratorias bajas, que serían bronquios y pulmones. Hay más estructuras, pero creo que con esas ya estamos como que un poquito más ubicados en dónde puede afectarnos este tipo de problemas. Y recordarles, bueno, también nos afecta no nada más a, como les comentaba, a humanos, también nos afecta a… nos afecta también en cuestión de, por ejemplo, grandes especies, pequeñas especies e incluso aves. En grandes especies nos puede afectar, por ejemplo, en vacas, en caballos, en toros, en borregos, en pequeñas especies, en perros, en gatos e incluso hasta en reptiles. Déjenme decirles que también en reptiles el aumento de la… el aumento de los cambios de temperatura o las masas de aire frío generan problemas también respiratorios. Les recuerdo también que estamos transmitiendo directamente en Black Wolf Orizaba en Facebook para que también nos puedan visualizar y posteriormente pues también lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Así que, si también tienen preguntas, ahí también las pueden escribir y con gusto las vamos resolviendo entre la transmisión que tenemos aquí en Oristerio y la transmisión que tenemos en Facebook. En cuestión de los problemas respiratorios, algunos y porque bueno, esta semana tuvimos varios casos, algunos veterinarios les han comentado a la mayoría de los clientes que llegan al consultorio, que de repente que tengan moquito, que estornuden un poquito, que de repente no quieran comer, es normal y déjenme decirles que no, no es normal. Todos los problemas respiratorios, aunque sea un poco de moco, debe de ser ya un problema que les comentaba hace unos días, que también por ejemplo en los gatos, es complicado por ejemplo que ustedes lleguen a notar un gato que ya está estornudando mucho, 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 que está tosiendo porque ese cuadro ya por lo menos ya tiene un avance de unos ocho o diez días y en los perros es algo similar. Si nosotros dejamos que por ejemplo ese pequeño moquito siga avanzando, se puede convertir en una infección o puede ser incluso ya una infección que a lo mejor no estamos detectando. Para eso, igual que con los problemas dermatológicos que les he comentado en otros programas y también en Dígalo Sin Miedo, el tema es acudir al veterinario, porque si nosotros no revisamos adecuadamente a nuestra mascota, pues a lo mejor para nosotros es un moco normal, pero puede ser que ya esté produciendo estertores, los estertores son ruidos pulmonares, entonces puede ser que ya esté provocando otro problema más complicado, que incluso puede hacer que llegue a perder la vida nuestro paciente. Entonces, no hay que confiarnos, hay que revisarlo siempre. Para una correcta revisión de problemas respiratorios, se tienen que checar los pulmones, se tiene que evaluar la temperatura, se tiene también que ver las condiciones de palpación por los ganglios, los ganglios submaxilares, o sea, los que están abajito del maxilar, también los ganglios axilares, podríamos decirlo así, y también checar la inflamación de la garganta para poder indicarles algún medicamento que pueda desinflamar la garganta, en el caso de que tengan alguna complicación de este tipo. Pero siempre es importante checar todo eso en una auscultación o en una correcta auscultación para problemas respiratorios. Vuelvo a repetir, temperatura, ruidos pulmonares con un estetoscopio, ganglios y físicamente la garganta para saber. Ah, y obviamente, pues, si hay moquito en la nariz, si hay moquito en los ojos, recuerden que eso se tiene que evaluar porque, igual que nosotros, se conectan por las trompas de eustaquio, se conectan ojos, nariz y garganta. Por eso, no sé si alguna vez, ustedes que nos están escuchando, se aplicaron gotas de cloranfenicol, las gotas de cloranfenicol, te las aplicas en los ojos y tienes el sabor enseguida en la garganta, eso es por la conexión que se da de las trompas de eustaquio. Entonces, también es importante, bueno, eso nos explica el paso que da de los ojos hacia la garganta y obviamente pasando por la nariz y oídos. Hay muchas personas que llegan a tener alguna infección incluso y se llegan a inflamar los ojos o tienen dolor de oídos y eso es debido a un problema respiratorio por él, esa conexión que se da en las trompas de eustaquio. Entonces, ya el veterinario definirá cuántos días de tratamiento, de acuerdo al grado de severidad y también nos definirá si es un tratamiento a lo mejor oral o si es un tratamiento a base de inyecciones. Otra cosa que también es importante cuando están recibiendo un tratamiento de vías respiratorias es no bañarlos, no bañen a sus perros pensando en que a lo mejor les vamos a bajar la fiebre o la temperatura, como algunos comentan, no podemos bajar la fiebre así y otra es no podemos tampoco nosotros bañarlos porque podríamos bajar mucho la temperatura y esto provocar que llegue a tener alguna complicación, sobre todo incluso hasta algún colapso pulmonar, entonces no es lo más adecuado. Y otro consejo que también les damos en cuestión de problemas respiratorios, hay veces que también llegan a tener algún problema respiratorio porque están cursando con algún tratamiento para problemas de piel y su veterinario les dice aunque haga frío, bañalo, si no el clima no está, no es agradable, o sea no hay sol, no hay suficiente sol como para que se seque el pelo, mejor no los bañamos, lo mismo en algunos tratamientos, insisto, de piel aunque sean baños cada semana o cada 15 días y le toca pero el clima no es lo más adecuado para hacerlo mejor, no lo bañamos y que se quede así, esto es porque si no podemos provocar algún problema de tipo respiratorio y bueno más bien esos, esos a grosso modo son los consejos para problemas respiratorios, recuerden esto aplica para vacas, para caballos, para borregos, para chivos, para perros, gatos y demás especies y bueno gracias a Nelly que nos ayudó por ahí en controles y recibimos a mi amigo Manuel Ferro. ¿Qué tal mi querido Vete? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Saludando a todo tu auditorio que bueno el tema del que estás hablando muy interesante como siempre y pues aquí estamos para atender sus llamadas, atender sus mensajes al 272-72-509-99. Muy bien, también ya tenemos por ahí mensajes de voz, si es que son cortos. No tenemos uno larguito por aquí. Ok. Pero ahorita si quieres le damos. Sí, exactamente, vamos a un corte. Ok, vamos a un pequeño corte y regresamos en su programa Iván el veterinario de la radio, no se lo pierdan porque ya empezamos con sus preguntas y respuestas, también las pueden mandar, les recuerdo a la página de Facebook Black Wolf Orizaba, ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estás escuchando tu programa Iván, el veterinario de la radio. Manda tu WhatsApp para aclarar todas tus dudas sobre tu mascota. Regresamos. La fuerza más grande del universo es el amor, y el amor lo vives en grande en Ori Estéreo. Regresamos. Estudia con nosotros, bachillerato Instituto Patria, con más de 27 años de experiencia y calidad académica. Somos tu mejor opción. Pregunta por nuestros planes de becas. Somos una escuela pensada para ti. Llámanos al 272-217-888. O escríbenos al 272-124-4802. Solo este mes, aprovecha el 50% de descuento en inscripción. Estamos en Camino Nacional número 121 en Río Blanco, Veracruz. Te esperamos. Somos patria. Be the Cirque, una historia contada en el idioma universal. La risa, funciones de lunes a jueves a las siete de la noche, viernes y sábado seis y ocho treinta. Domingos, doce, cuatro y seis treinta. Estamos frente a Plaza Faro. Be the Cirque, una caricia al corazón. Fiestas de la Candelaria 2023. Ven a Tracotalpan y sé testigo de una celebración llena de color, sabor y tradición. Vive la fiesta más emblemática de la Perla del Papaloapan y disfruta de la música, los bailes, cabalgatas y los paseos en el majestuoso río del Papaloapan. Fiestas de la Candelaria 2023. Doscientos cuarenta y seis años de tradición. Del treinta y uno de enero al nueve de febrero. Veracruz, gobierno del estado. En muebles, dico, liquidación por sobreinventario. Miles de productos a precio de liquidación por sobreinventario. Y solo del viernes tres al lunes seis de febrero, descuentos electrónicos adicionales de hasta el veinticinco por ciento. Precios de liquidación más descuentos electrónicos de hasta el veinticinco por ciento. Solo el lunes seis de febrero. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Si ya conoces nuestras primarias, te gustará la nueva Primaria Vespertina de UGM Norte, con diferente horario pero con la misma calidad de siempre. Primaria Vespertina incorporada a la CEP. Te ofrece clases de inglés y robótica, tecnología educativa, maestras cien por ciento capacitadas, amplias y modernas instalaciones, programas socioemocionales que complementarán la educación de tu hijo, talleres deportivos y culturales. Todo a un precio accesible. Primaria Vespertina se ubica en la Primaria UGM Norte de Oriente 3. Búscanos en Facebook o al número 272-72443-11. Cásate gratis en Casa Vegas Orizaba. El DIF Municipal de Orizaba te invita a formar parte de las bodas colectivas que se realizarán el próximo 13 de febrero en Casa Vegas Orizaba. Los interesados deberán presentar solicitud de registro de matrimonio, actas de nacimiento de los contrayentes, identificación oficial y CURP de los contrayentes y de cuatro testigos, comprobante de domicilio y análisis clínicos prenuptiales antes del 10 de febrero en las oficinas de registro civil ubicadas dentro del Palacio de Orizaba. El horario de recepción de los documentos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No te pierdas la oportunidad de casarte en Casa Vegas Orizaba y vivir una experiencia medieval. Para más información visita la página de Facebook Ayuntamiento de Orizaba y DIF Orizaba o comunícate al teléfono 272-72-62222 extensión 3319 y 3276. Para mascotas felices consulta a Iván, el veterinario de la radio. Ya estamos de vuelta en su programa Iván, el veterinario de la radio y vamos a darle paso a las preguntas de nuestro auditorio que pues a final de cuentas es lo más importante porque a eso venimos a resolver sus dudas. Así que amigo, por ahí que tenemos. Claro que sí, dice aquí mi hermano, muy buen día, vete. Una pregunta, ¿la marca Beriscan es buena y se pueden mezclar marcas de croquetas para perro? Gracias y bendiciones. Sí, mire, es buena si es que su bolsillo lo puede, digamos, que lo puede costear. Todas las croquetas son buenas, la única que sí no le recomiendo mucho es pal. Hay una que se llama pal perro y pal gato, es así, es muy, muy, muy de calidad, muy baja, pero Beriscan es un buen alimento y sí lo puede revolver con otras croquetas. Generalmente eso se hace cuando, por ejemplo, tenemos un kilo o dos kilos de alimento premium y le queremos meter a lo mejor a un alimento pues de baja calidad o de mediana calidad, le queremos meter como que un plus, es como cuando le echas gasolina al carro, que le echas como dirían campechaneada, le echas 10 litros de verde y le echas unos 3, 4 litros de roja, así sería. Así como las cubitas, no? Exactamente. No hablemos de eso, no es temprano, no. Y no es temprano, a estas alturas no. No, no, no. Dice por aquí, aquí de la Sur 4 de parte de Lucas Rey. Sí. Excelente programa, una pregunta, tengo una gatita de aproximadamente 4 o 5 meses, pero ahorita empieza a llorar o como que busca cariño, ¿será que ya está en celo? Probablemente sí, probablemente ya esté en celo, entonces pues ahí pueden hacer un par de cosas, una sería pues operarla y la otra pues sería guardarla para que no vayan a cruzarla porque eso generaría más gatitos y recuerden que todos los gatitos y gatitas deben de estar esterilizados para no tener que, bueno, sobrepoblar con gatos. La idea es, bueno, esa pregunta también me la hicieron dígalos sin miedo, creo, pero se las voy a contestar otra vez y para que toda la gente también nos escuche. Los gatos o las gatitas entran en celo y tienen una condición que se llama priapismo, que es cuando acariciamos el dorso, levantan la colita así muy, muy, muy recta, eso quiere decir que están en celo, pero también lo podemos comprobar con la vulva que se dematiza, es decir, se inflama y también tienen un poquito de secreción ahí sanguinolenta. Entonces, esas son más o menos las manifestaciones del celo, si está presentando alguna de esas probablemente sí esté en celo. Tenemos un mensaje de voz del auditorio. Sí, adelante. Se le está un poquito largo, dos minutos, pero va a ver si hasta donde se pueda resumir el asunto. Va, va, va. Hola, buenos días, Doc. Lo que pasa es que yo tengo una perrita que es cruza de salchicha con chihuahua, entonces nada más de un día para otro la perra amaneció como con pereza de caminar. Ella es muy activa, siempre sale conmigo y siempre, siempre va muy activa corriendo, juguetona y lo que es. Es una perra ya de casi tres años. La perrita empezó a arrastrar los pies y no podía empezar pues a caminar bien y después de la nada dejó de moverse, no se paraba, no caminaba. Lo que sí es que sí aguantas lo que es la parte de su cuello hacia arriba, su cabeza. A la hora de ladrar como que le costaba, o sea, se escuchaba un ruido muy bajo, muy agudo. Ok, bueno, ahí lo que probablemente tenga es una enfermedad, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré y causa parálisis del tren posterior y es ascendente, eso quiere decir en español, que dejan de tener sensibilidad en la columna y va subiendo, entonces no la deje. Urge que la revise un médico veterinario, sí tiene cura pero no urge, o sea, ya es de volada, tiene que ir hoy mismo para que le den tratamiento y pues sobre todo no sé cuántos días tenga pero sí se le puede dar tratamiento. Al menos nosotros sí tenemos un tratamiento pero urge porque si no después va a dejar esa parálisis, va subiendo y también puede paralizar los pulmones y causarle un paro cardiorespiratorio, empezando un respiratorio y después un cardiorespiratorio, entonces no la deje más. Eso necesita y urge de un veterinario. Muy buenos días, dice aquí, disculpe, tengo periquitos australianos pero quería saber cómo distinguir cuál es hembra o macho, también quería preguntarle que tengo una periquita que está lastimada de sus alitas, ¿qué le puedo dar? Bueno, en el caso de las hembras y los machos de los pericos australianos, el perico macho tiene la nariz azulita, azulita como verde, azul y en el caso de las hembras la tienen de color más blanquito o cafecito, esa es la forma en la que podemos distinguir a las hembras, el pico. Y en cuestión de la lesión que tienen las alitas, pues no sé si nos pudiera escribir por ahí, siendo un poquito más específicos, qué es lo que tiene, porque hay varias lesiones, a lo mejor se lesionó por una caída, se lesionó por algún golpe o tiene alguna erosión, no sé, eso nos podría dar más datos. Les recuerdo que también estamos transmitiendo en Facebook Live, en Black Wolf Orizaba y también ahí nos pueden mandar sus preguntas, sus saludos, yo aquí lo estoy monitoreando y con gusto lo checo. Muy buenos días, ¿qué vacunas le puedo poner a mis perras? ¿Se les aplicó la séptuple el año pasado y es cada año las vacunas? Sí, las vacunas son cada año, si le aplicaron una séptuple tiene que repetirla exactamente al año de que la aplicó, es decir, si la aplicó en enero del 2022, ahorita para enero del 2023 ya caducaron, por lo tanto ya es necesario que la vacune y puede ser así una vacuna múltiple, una quíntuple, una séxtuple o una óctuple. O sea, debe de ser forzoso cada año para protegerlos. Cada año para protegerlos, aunque ya estén viejitos. Pues incluso la única que sí podemos, de la que sí podemos prescindir es de la antirrábica cuando ya son muy viejitos porque llega a causar algún tipo de inflamación en el cerebro, pero ya cuando ya son perros de más de 10 años, por ejemplo. Si no, pues así. ¿De qué les protege una séptuple? Como por ejemplo, te digo, está hablando de 7 vacunas en una. Sí, una séptuple generalmente es parvovirus, moquillo, hepatitis, leptospira, para influenza y rabia. Y es séptuple porque a veces traen dos leptospiras. Es que siempre, les comento que siempre es bueno revisar las etiquetas porque ahí dice la nomenclatura. Por ejemplo, D es de distemper, H de hepatitis, PI de parainfluenza, P de parvovirus. Entonces, por eso a veces dice D, H, P, P, I, ta, 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 así. Esa es la nomenclatura. Pero hay unas que, por ejemplo, son sextuples o óctuples, pero dice D, H, P, I y las demás L. Y eso es porque tiene parvo, moquillo, hepatitis y cuatro leptospiras. Y eso lo hace una óctuple, por ejemplo. Pero es porque tiene cuatro cero variedades de la misma leptospira. O sea, te están vendiendo en sí una triple, para pronto. Pero algunos laboratorios hacen como ese truco para que digas, ay, guau, es una óctuple y está súper protegido. Pero no, o sea, a lo mejor es una quíntuple porque tiene parvo y cuatro leptospiras. Pero no necesariamente, o sea, son cero variedades, son el mismo, la misma enfermedad, pero diferentes grupos de la misma. Entonces, prácticamente es como una pequeña estafa que hacen ahí algunos laboratorios. Ah, mira, ve, lo que vienen a aprender aquí contigo. Sí. Un día deberías hablar de eso, ¿no? De las vacunas. Sí, vamos a volver a echarnos otra plática. Estamos en eso, estamos programando eso. Ya está. Dice, muy buenos días. Dice aquí, mis bebés muy ansiosos y a cada rato quieren comer como tres veces al día o hasta cuatro. ¿Cuántas veces les debo dar? No dice si son gatos, perros, nada. Bueno, queremos pensar que son perritos. Deben de comer cuatro veces al día y, bueno, hasta los dos meses. Tenemos un video muy bueno respecto a eso en el canal de Black Wolfsorius Veterinarios en YouTube, donde hablamos de la regla de los cuatro y cómo deben de darle. Ahí van a entender muy bien esa parte de la regla de los cuatro. Los dejo un poquito picados para que puedan acudir al canal y lo vean. Pero, básicamente, ahorita le tienen que dar cuatro veces al día. Posteriormente, cuando sea de cuatro a seis meses o a siete meses, le pueden dar tres veces al día. De los ocho meses al año, le pueden dar dos veces al día para que después del año, ya que se consideran adultos, se le dé únicamente una vez al día. Le dice, les pegaron los demás periquitos en sus alitas. Ah, ok. Bueno, entonces aplíquenle un poco de violeta. O si tiene algún antiséptico, como, por ejemplo, hay uno que se llama licor de forje, que es muy bueno, lo venden en cualquier veterinaria. También con un cotonete lo puede agarrar. Cuidado de que no lo vaya a picar, porque prensan muy duro con su piquito. Y ya le aplica licor de forje en sus alitas. Y hay que apartarlo, porque si no, todas las aves, las aves tienen siempre deficiencias de minerales. Entonces, incluso en los, por ejemplo, lugares como Bachoco y todos estos lugares, si se llegan a picar, por ejemplo, la cloaca o las alas, o no sé, si se llegan a picar, el hecho de que haya un sangrado va a ocasionar que todas las demás aves lo estén picando. Entonces, por eso se deben de separar. Con las aves, digamos, de ornato, también pasa lo mismo. O sea, tienen que separar para evitar que lleguen a tener ese problema, ¿no? Porque si no, se la acaban a puros picotazos. ¿En serio? Por el olor a la sangre. Caray, mira ese comportamiento. Muy buenos días, doctor. Tengo una pareja de periquitos australianos. Tienen huevitos y los sacan del nido. Y la hembra le pega al macho. ¿Por qué será médico? Pues, hay también cierta compatibilidad. Entonces, yo creo que ahí son incompatibles. Y también necesita darles calcio. Pero si los sacan, definitivamente no están haciendo un buen equipo. No hacen una buena pareja. Y, por lo tanto, hay que divorciarlos. Hay que separarlos. Hay que ir a ver al licenciado Moisés. Hay que ir a ver al licenciado Moisés. Muy buenos días, veterinario. Quisiera saber si a los gatos les da depresión. Pues, mire, como tal, no les puede dar depresión. Pero sí se han sabido de casos en los que, por ejemplo, y no es nuevo, digo, hasta en los corridos, como el corrido del, no sé si te acuerdas del perro negro de Don Julián. Sí, claro. Que lo fue a visitar hasta el panteón y se quedó y todo ese rollo. O sea, sí los perros pueden llegar a, y los gatos pueden llegar a entrar en depresión. ¿Cuándo? Ahí está el clásico caso de Hachi. Hachi también. Ajá. O sea, se separan también de su dueño y sí puede ocasionarles algo así. O también un cambio de domicilio, también de repente los llega a estresar. Tal vez no a deprimir, pero sí los llega a estresar un poco, ¿no? Y se manifiesta de muchas, muchas maneras, igual que en nosotros. No hay gente que lo manifiesta comiendo, hay gente que lo manifiesta durmiendo. Entonces, son diferentes las manifestaciones, pero la respuesta sería así. Sí hay una forma de que sí se pueden deprimir. Chin, ya me hiciste entrar en duda. ¿Por qué? Yo creo que estoy deprimido. Por el hambre. Como muchos tacos. Sí, yo también. ¿Me podría pasar el número del veterinario, por favor? Claro que sí. 272-114-0683. Muy bien, ya está. Se lo escribimos aquí a la auditoria para que ya lo tengan. Sí. Muy buen día. Saludos al veterinario Iván y a su familia de su pequeña amiga, Dalia y su mamá. Sí, cómo no. Dalia y su mami. Sí, muchos saludos. Me llevo unas naranjitas esta semana. Muchas gracias. Y una agenda carnal bien padre. Me hizo una agenda bien padre su familia. Saludos. Dalia, gracias, gracias por ese cariño. Créanme que es recíproco. Muy bien. Es lo que nos hace mantenernos de pie. Claro. Muy buenos días, doctor. Disculpe, tenía unas gallinas y andaban libres en un terreno. Les daba alimento y tortilla remojadas. Pero antier amanecieron tristes y estaban echadas. Pasaron las horas y cuando las busqué, estaban muertas. Sí. ¿Qué les habrá causado que murieron tan rápido? Neumonía. Probablemente neumonía. En las aves hay un vacilo. Se llama vacilum pleroneumoniae. Y les afecta la pleura, que es la capa que recubre al pulmóncito y el pulmón. Se colapsan y se mueren de un paro respiratorio. Eso fue. Bueno, pues ya bien dicen que cuando más padre te la estás pasando, más rápido se pasa el tiempo. Entonces, ya estamos por terminar. Gracias, amigo. Como siempre, ya no estabas aquí en el programa por diferentes actividades. Claro, por ahí estuvimos de vacaciones. Luego a veces tenemos por ahí toquines que llegamos a las 7, 8 de la mañana. Entonces, a veces nos costaba un poquito. Pero aquí estamos y es muy interesante, como siempre, tu programa. Última pregunta que nos acaba de llegar por aquí. Sí, nos la echamos. Dice, a mi perro se le cae muy seguido el pelo. Ya le he dado las pastillas que parecen mazapán, que me ha dicho el veterinario. Pero normalmente se le vuelve a caer al poco tiempo. Probablemente necesite ya una revisión. Los consejos que les damos son consejos que pueden seguir. Y si ya lo siguieron, entonces ahora sí necesita una revisión. Cuando gusten, 272-114-0683 es mi número de contacto. Nos ubicamos en Avenida Juárez, número 4, frente a Pizzas Minoni. Y como siempre me despido. Yo soy el Dr. Iván, líder de la manada de Black Walser y sus veterinarios. Y los espero el próximo... Ah, bueno, el lunes vamos a estar ahí en Dígalo Sin Miedo, porque es día de azueto, entonces vamos a estar el lunes. ¿Una más? Último mensaje. La última y nos vamos. Va, va, va. Buen día, doctor veterinario. ¿Qué más le puedo dar a mis pajaritos azules? Les doy al piste. Les pongo al piste compuesto, pero veo que no les gusta. Y frutas, les gusta nada más la tuna. ¿Qué más les puedo dar? Pues cualquier tipo de fruta de temporada que no tenga hueso. Eso sí, que no tenga hueso porque le van a causar una obstrucción gástrica. O sea, se van a tapar. Entonces, con la tuna eso luego llega a pasar. Entonces, nada más cualquier fruta de temporada. Han de ser azulejos, pero cualquier fruta de temporada. Y también les puede dar nabo. El nabo también les gusta mucho. Esa plantita que venden ahí en el mercado. Esa también se la comen bien. Pues, amigo, muchas gracias. Gracias a la familia Peles. Gracias a Oristerio. Gracias a Dios, que es nuestro socio y de esta radiodifusora. Y, como dice el Mundo Molecula, si Dios usted nos lo permite, nos escuchamos el próximo sábado aquí en su programa. Y van el veterinario de la radio y se quedan con un excelente programa de qué comer en Orizaba. ¿Qué es qué comer en Orizaba? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Como la canción de Marco Antonio. No, no, no. Excelentes consejos. Sí, sí, sí. Quédense, porque se pone muy bueno. Y, aparte, hay escuchadas ocho días que están rifando por ahí botanas, comidas y demás. Entonces, pónganse las pilas, escuchen el programa y sigan en sintonía de La Mejor Estación y la Única del Cuadrán, Teorio Estéreo. Gracias. Este programa fue presentado por Expec, Rayos X y Ultrasonido para Animales, patrocinador oficial. Hasta aquí tu programa.